Juana Mayor Ave de la madrugada, de tristeza disfrazada, con perfumes y carmín Juana Mayor, peregrina de la acera, veterana de la espera, callejera, flor de amor En sus noches de hombre en hombre va pasando, desesperada buscando su razón para vivir Ríe por fuera y por dentro está llorando, pues lo que ella está buscando no lo va a encontrar así Todo cuesta y cada precio es diferente, en un sitio en que la gente compra su felicidad Juana Mayor, donde anónimos señores, sacan a pasear dolores, a un jardín de soledad Juana Mayor, dime varón si no te acuerdas de ella De ella la que recibió tu primera pasión En un cuarto baratieri de una anónima pensión Dime si te acuerdas, dime si te acuerdas Dime si te acuerdas de esa pecadora Ave de la madrugada que te trajo de cerveza Compartió tu soledad Dime si te acuerdas, dime si te acuerdas De ella, veterana de la espera De la calle bien a flor Su cuerpo tiene un precio, pero su alma no ¡Fuega, voy! ¡Fuega, voy! Fuiste estudiante, ella fue tu profesora Pero hoy, otra es tu señora Buena mayor, dime varón si tú te acuerdas de ella Buena es reina por la noche, bajo el hombre que la ve Pero de día son clientes, ni saludan, ni conocen Buena mayor, dime varón si tú te acuerdas de ella Recuerda el alma dormida, avívese soy despiente Templando tu recuerdo de agua ardiente Música Música ¡Suscríbete! Hoy tú me pides, hoy me solicitas que te dé perdón Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre pa' no olvidar una mala intención Te di la mano sincera y me la echaste pa'l suelo Te di otro chance mi pana y otra vez puse un huevo Tú no te compones ya Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre pa' no olvidar una mala intención Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Ay, te di un chance, chance mi pana y otra vez pusiste un huevo Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Ay, que te di un chance por mi hermana, pero tú, tú no eres nada bueno Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Que fallo, fallo, ¿qué eres tú? Que fallo, fallo, fallo bandolero Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Ay, que tu vida de niño yo no fui y tremendo trajetero Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti y me fallaste de nuevo Te están buscando Los niños de los lentes oscuros Y el carro negro de antena a la estrella No te distancié a ti y me fallaste de nuevo Si en la esquina te conocen Que tú no eres nada bueno No te distancié a ti y me fallaste de nuevo Ay, te parece a la gente que uno invita a una fiesta y se va Después que conmineros No te distancié a ti y me fallaste de nuevo Ay, que ya te di un chance Pero que te di un chance de salud de pareja No te distancié a ti y me fallaste de nuevo Embarcaste a medio barrio por ti Cuánta gente lo sufrieron No te distancié a ti y me fallaste de nuevo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!